Si hoy se te rompe la heladera o si se te rompe el lavarropas, estás en un verdadero problema. ¿Por qué? Porque todo aumentó. Así que una de las opciones es comprar en cuotas, pero parece ser que también han aumentado las cuotas. Así que acompáñenme. ¿Cómo le va, señor? ¿Qué tal? ¿Bien usted? Bien. ¿Se vende? Poco. ¿Y cuándo se vende? ¿Se vende al contado, con tarjeta de débito, con tarjeta de crédito? La mayoría, tarjetas de crédito y el plan Ahora 12 es lo que más se vende. ¿Ahora en tiempo de crisis es una opción financiarse con tarjeta de crédito? Sí, empieza a dejar de ser una opción, Dani, porque lo que antes te salía un precio, ahora te sale más. Tomemos el ejemplo del Ahora 12. Esta semana, cualquiera de los planes de financiación, 3, 6, 12 y 18 cuotas que están subvencionados por el Estado, subieron 10 puntos porcentuales su costo financiero total. O sea, lo que tenía un interés del 34% la semana pasada, ahora tiene el 44%. El Ahora 12, para darte una idea, tiene un interés del 40% y ahora tiene un interés del 51%. ¿Hoy tuvo alguna venta con Ahora 12 porque hubiese perdido plata? No, la Ahora 12 es de jueves a sábado, o de jueves a domingo. Una cocina, es decir, venía cualquier día de septiembre y ¿cuánto tenía que pagar con el Ahora 12 y cuánto tengo que pagar hoy? Con el Ahora 12 hasta la semana pasada se pagaban 12 cuotas de 1.300 pesos. ¿Y ahora? 1.475. Hoy, si quisieras comprar hoy en 12 cuotas, es mucho más caro. Te saldría 12 cuotas de 1.600 pesos. ¿Y los otros ahora están también en funcionamiento? Ahora 3, ahora 8. Para este rubro no va. El rubro ahora 3 y ahora 6 es para ropa. Para electrodomésticos y muebles es ahora 12 y ahora 18. Los planes ahora siguen teniendo un costo financiero total que es la mitad que el que te puede ofrecer cualquier otro financiamiento, ya sea el de tu tarjeta, de tu banco, etc. ¿Qué pasa? Son tan caras las tasas que efectivamente la gente está dejando de comprar en cuotas. Pasa que igual si tenés que cambiar el lavarropas, no lo podés pagar en un pago, pues estamos hablando de 20, 30 mil pesos. No te queda otro que financiarlo, pero el financiamiento es caro. ¿Cuáles son los productos que más se pedían a través del sistema hora 12? Lo que la gente trata de comprar en un plazo largo son productos que tengan mucha duración. Una cocina, un termotanque, un colchón. Ese tipo de productos que tienen una vida útil larga, la gente los compra en la hora 12 o la hora 18. ¿Qué otros tipos de financiamiento hay además de la hora 12 y en ese caso son accesibles? No, los préstamos están cada vez más caros. Con la suba de tasas de referencia al Banco Central, que hecho el Central dijo que las va a tener por arriba de 60 mínimo hasta que termine octubre, se termina encareciendo todo el mercado. A los consumidores les sale más caro comprar en cuotas, pero también a las empresas financiarse. Y de esta manera es lo que se llega a lo que llamamos la recesión. Para en todo, porque ahora Claudio va a hacer una cuenta, que es, a pesar del aumento, ¿cuánto me sale? 12 cuotas con la hora 12 y ¿cuánto me sale pagarla sin ningún plan? Y mirá, sin ningún plan te sale en total, sobre los 14.700 se te va a 19.400. Y con la hora 12 ahora se iría a 17.700. O sea, igualmente sigue siendo más barata que el plan común. ¿Quién es el que aumenta el plan ahora 12? El que aumenta el plan ahora 12 es el Estado, es el Ministerio de Producción que dictamina cuáles van a hacer las tasas. Pero cuando se encarecen los costos de financiación, se encarecen para todos lados, para las cuotas, para los préstamos personales, incluso también, por ejemplo, para acceder a un crédito para comprarse una casa. Gracias. 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 Gracias.